Y atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonado de mi labor. Allí me pasé los años y fue encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor mi ranchito que fue de mi vida ilusión.